Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago un tiempo pasado Pero me falta el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalaré tu amor un fin de semana Que yo sigo extrañando ese público en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalaré tu amor un fin de semana El tiempo no veme pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero estamos de inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos La gana me sobra pero falta amor Yo te era sexo daily como Justin y Danny Dos botellas de baby para hacerte mi baby Conía la mini, lloraba la mini Ahora están los trensos cumpidos de trini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Yo sigo aquí extrañando a comparte en mi cama Y a que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor No olvides como pensabas Venía recordarmelo Tal vez el viernes busqueras viernes y me des tu amor Un, dos, un, dos, tres ¡Va! ¡Va! ¡Ariba de amarillos! ¡Que un día me hiciera! ¡Aquí está! ¡El aire de pasión Ciber! ¡El del Chorres para toda Bolivia! ¡Y el pasillo! ¡Dónde seré la gente más alegre! ¡Y como dice! Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has contestado Y yo Ni sé cómo decir Lo que lloré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No va Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No va Y un saludo cordial Para todos los amigos de Montero Donde sea la gente de Encinado Hay que bailar Y soy yo Cumbia Con los amigos de Portachuelo Con los amigos de Nota Integrado ¡Rijo! Y lo cantamos ¡Dixen! Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un petal en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni sé cómo decir Lo que lloré por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Nomás Y decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Uno más Uno más ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.